A José Manuel, por supuesto, que suba hasta este escenario. Y me vas a perdonar, José Manuel, porque de repente he perdido la hoja donde estaba tu nombre. José Manuel García Porzuelo. Mil perdones. Gracias. 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 Antes de dar paso al descanso vamos a hacer entrega como es habitual de ese grabado conmemorativo del certamen. La autoridad encargada es Celia Bombín, concejala de Educación y Cultura. Gracias. 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 Muchas gracias, Raquel. Buenas noches, Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Puerto Llano, compañeros de Corporación, miembros del jurado, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva cita con la música. La música. Durante el mes de julio hemos tenido la oportunidad de escuchar a cinco formaciones bandísticas en este mismo escenario y casi sin darnos cuenta estamos ya en la recta final de este 17º Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda. El próximo viernes dejamos paso a Sonorama pero volveremos el día 19 de agosto. Si durante el mes de julio hemos podido disfrutar con magníficas bandas, hemos comenzado en agosto también con una banda excepcional. El jurado va a tenerlo bastante, bastante difícil para seleccionar a las bandas ganadoras. En el año 2001, como ya nos adelantaba Raquel Escudero en la presentación inicial, participó en este certamen la Banda Municipal de Puerto Llano, siendo galardada con el tercer premio. Hoy está con nosotros la Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Puerto Llano, a quienes quiero agradecer su participación en este certamen en nombre del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Les deseamos mucha suerte y que tengan una agradable estancia en nuestra localidad. Disfruten del concierto y buenas noches. Gracias. 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 Para todos, público y orquesta, público y banda, diez minutos de asueto. En Aranda de Duero. Pedimos de nuevo la presencia de José Manuel García Pozuelo, director de la Banda. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí esta noche con todos ustedes, para mí para la banda de música de Puerto Llano. Es un lujo el que la organización de este certamen haya tenido a bien que estemos esta noche aquí con todos ustedes. Como bien han dicho anteriormente la presentadora, no es la primera vez que estamos aquí. Esperamos este año cosechar un éxito mayor todavía. Y bueno, pues solamente agradecer de verdad al excelentísimo ayuntamiento de Aranda de Duero, a su Concejalía de Cultura, a toda la organización de este certamen, el apoyo a este tipo de proyectos que son tan importantes. Hoy en día la música está quedando en uno de los últimos lugares en la enseñanza y la verdad es que estamos creo que un poco equivocados. Entonces todos estos proyectos, este certamen que lleva ya tantos años, ya en la dura, es todo un honor y vamos a darles un buen aplauso a toda la organización por apoyar este tipo de proyectos. Un aplauso para ellos. Bueno, ya para terminar agradecerles también al público del calor que han transmitido durante todo el concierto. Esperamos que haya sido y sobrado de verdad. Y bueno, pues la verdad es que se han ganado un bis. Esperamos que les guste y esperamos verles nuevamente pronto por aquí. Muchas gracias. Aplausos. 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 Amén. 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 A ver si va a ser mi futura profesión y no lo sabía. Bueno, pues, como las maestras la hacían, atención, terminamos la cita de hoy. Muchísimas gracias a la agrupación musical y cultural Banda de Música de Puerto Llano. A los, me han dicho que se puede decir de las dos formas, puertollanenses y puertollaneros, que estáis hoy aquí también compartiendo este escenario. Recordamos que el próximo viernes, de nuevo, no hay esta cita Tenemos el Festival de Sonorama y volveremos el 19 de agosto Con la agrupación musical de Nuestra Señora del Pasico de Torre Pacheco, Murcia Dos recomendaciones Una, para los que sois de fuera o nunca habéis estado Silla donde te has sentado, se recoge